Pero resulta que de lo que me hablaba ese señor era de tu guión y no de lo mío. No hablemos más de ello, Teófilo. Hemos tenido la mala pata de que ese imbécil de botones, que además es enano, nos cambiara los despachos. Por eso tiene fácil arreglo. Con buscar a ese agente y deshacer el error, ni hablar. No. La impresión que he recibido en esas oficinas es tan desagradable que ni aun llamándome volvería a pisarlas. Nos han tratado con desprecio, altaneramente. ¿Cómo tratan todos los que tienen a los que piden? No. Tú sabes que yo estoy llamado a ser millonario, multimillonario. Un día cualquiera morirá mi tío Patricio, que ahí está en La Habana. Cargado de millones y de años. Y fatalmente seré rico. No tiene más parientes que Benita y yo. Pues bien, ya lo verás. Yo no trataré nunca así a la gente. Bueno, y entre tanto, ¿qué le diremos hoy a Benita? Le inventaremos otro cuento. Es la única persona hasta ahora que encuentra verosímiles mis argumentos. Mira, jamón serrano. Del que a ella le gusta. Me encantaría poder llevarle un poco. Y a mí. Cuarenta pesetas al cien. ¿A cómo salen los cien gramos? A cuatro pesetas. Pues por cuatro pesetas más o menos no vamos a resolver la situación. Vamos, te obvio. Perdone. Blas. A ver quién atiende a esos señores. Buenos días. ¿Qué deseas? Cien gramos de jamón serrano. Enseguida. Por eso le advertí en mi carta que al principio el sueldo no sería una gran cosa. ¿Sabe quién es ese? No. Es un poeta genial. Ah, pues eso del sueldo al principio, claro que luego cuando... Se lo da un gran actor, ¿eh? Ah, sí. No les conozco. ¿Qué es? No sé. Un papel que se me ha pegado con brea o con asfalto. Brinca por todas partes. Oye, oye, oye. Estos son entradas de fútbol. ¿O para hoy? Para hoy en el estadio. El desempate del domingo. Y el Madrid es nuestro equipo. ¿Se han encontrado entradas para el fútbol? Sí, tres preferencias. ¡Buf! Pues eso vale lo suyo porque hay tiros por las entradas. Oiga, ¿cuánto puede valer una? Por lo menos diez euros. ¿Qué hacemos, Ramiro? ¿Las vendemos o vamos? También tenemos derecho a distraernos un día, ¿no? Claro. Haremos las dos cosas. Ir aplaudir al Madrid y vender la que nos sobra. Eso está bien. Mira, tú te tienes aún las manos sin pringar. ¿Quieres hacer el favor de sacarme cuatro pesetas, verdad? Las cuatro pesetas. Cuidado, ¿eh? Cuidado, sin manchar. Oiga, ¿usted querría hacer el favor si no le molesta de ayudar? Hombre, sí, agafo. Mucho gusto, sí, señor. ¿Las encuentra? Sí, señor. Esto es. Han tenido ustedes la gran suerte. Así está bien ya. Eso es. Cuéremelas. Gracias. Vaya. Adiós, ¿eh? Adiós, señores. Bueno, hay que tener cuidado. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No sabía yo que fuera tan expuesto y tan laborioso. Vender una entrada de fútbol. Yo no creo que aquel fuese policía, ¿eh? Sí, sí debía serlo. No nos quitaba ojo. Ya te dije que no tardarían mucho. Venita. Aquí estoy. Hola, hermana. Nos vas a dar de comer y muy deprisa. ¿Venís con prisas? Pues hoy tenemos invitado. ¿Invitado? Buenos días. Buenos días. No os acordáis de ella. Es Valentina Vélez, la hija del difunto don Cándido, el farmacéutico, que ha venido a trabajar a Madrid. ¿Qué tal? Con que es una paisana. ¿Cómo estás? ¿Tiene ya empleo? Lo tengo. Me colocó mi tío. Tiene empleo y tiene alojamiento. Porque ha venido a verme hace un rato y ya le he buscado una habitación en el piso de arriba. Mira qué bien. No, si esta como activa es una abeja. Es un encanto. Ella me lo ha hecho todo. Yo solo vine a saludarla. ¿Y no es mejor así? Aquí no conoce a nadie casi está con nosotros. Dormirá arriba y comerá aquí. Me parece perfecto. Y a propósito de comida, ¿qué tal si lo hiciéramos? Este y yo tenemos que ir al fútbol. ¿Al fútbol? ¿Y cómo es eso? Un importante jefe de la Sideral Film, que se empeñó en que le acompañásemos. También para ti hay algo y... ¿Eso es para mí? ¿Y qué sé yo? Jamón serrana. ¿Para qué hiciste eso, Ramiro? Te he prohibido cien veces estos dispendios. Y no lo olvido. Pero es un regalo que me ha hecho. Un admirador anónimo. El que te envió los churros la semana pasada. ¿Y por qué ha de ser ese? Tengo muchos admiradores, hermana. Lo creo, Ramiro. Andá, prepara la comida. Vamos, sentarse. Te sentaremos entre los dos. Muy bien. Bueno, perdona que te llame de tú, pero siendo del mismo pueblo... Claro, hombre, pues no faltaba más. Yo hablé con usted en una ocasión. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando se estrenó su obra en la función de caridad. Ah, la vi usted. Pero si trabajé en ella. Tenía un papelito de florista. Ah, ya decía yo. La florista aquella que le da a Lucía la carta de Federico. ¡Esa! Y usted me dijo una frase que no olvidaré. No tiene vaso. ¿Qué le dije? Me dijo. Es usted la mensajera del buen amor. La que yo preferiría. Ajá, puede ser. No me acuerdo. Su vaso. Naturalmente. ¿Usted es un poeta acosado por los admiradores, que le regalan entradas, que le regalan jamón, comprado en las mantequerías Navia, a las doce y cuarto de la mañana? Allí lo compré. Pero si Benita lo supiese, lo rechazaría. No lo comenté. Dispénseme. ¡Ya está aquí la sopa! Y esta sí que tiene admiradores para parar un tren.